Orgulloso Invisible, yo me tengo que enfrentar Consultas y aionizantes que me pueden enfermar En momentos de epidemia, tragedia o calamidad El médico en su humildad, es quien te va a consolar Orgulloso vivo yo, de mi hermosa profesión Contracción, deservición, calmo amigo tu dolor Orgulloso vivo yo, de mi hermosa profesión Contracción, deservición, calmo amigo tu dolor Entonces, ¿por qué el problema de no quererme pagar Todo lo que me merezco, después de tanto estudiar Con contratos mercantiles, hoy me toca trabajar Arriesgando yo mi vida, sin seguridad social Orgulloso vivo yo, de mi hermosa profesión Contracción, deservición, calmo amigo tu dolor Orgulloso vivo yo, de mi hermosa profesión Contracción, deservición, calmo amigo tu dolor Orgulloso vivo yo, de mi hermosa profesión Contracción, deservición, calmo amigo tu dolor Orgulloso vivo yo, de mi hermosa profesión Contracción, deservición, calmo amigo tu dolor Que decirle a los pacientes, que no quieren respetar En su fórmula ya hecha, y exámenes por ordenar A mi esposa con mis hijos, solo me toca dejar Y por mis largas ausencias, ya se quiere separar Orgulloso vivo yo, de mi hermosa profesión Contracción, deservición, calmo amigo tu dolor Orgulloso vivo yo, de mi hermosa profesión Contracción, deservición, calmo amigo tu dolor Entonces, ¿por qué el problema, de no quererme pagar Todo lo que me merezco, después de tanto estudiar A mi esposa con mis hijos, solo me toca dejar Y por mis largas ausencias, ya se quiere separar Orgulloso vivo yo, de mi hermosa profesión Trabajo y trabajo todo el día, sin seguridad social Orgulloso vivo yo, de mi hermosa profesión Ay, el momento de piden ya Necesito protección Médico de Colombia Defende Orgulloso vivo yo, de mi hermosa profesión No me discrimine más, yo solo, solo te quiero ayudar Orgulloso vivo yo, de mi hermosa profesión No me trate como héroe, tengo cosas que pagar Para que lo toquen Aranjual Orgulloso vivo yo, de mi hermosa profesión No me trate como héroe, tengo cosas que pagar No me trate como héroe, tengo cosas que pagar